Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso pie de calabaza, también llamado Pumpkin Pie. Hace un tiempo os mostré en las historias de mi Instagram, quierocupcakesvcn, que si todavía no me sigues te invito a acompañarme también por allí, pues os mostré este pie de calabaza y muchísimos de vosotros me pedisteis la receta. La verdad es que este pie queda increíble y con una textura deliciosa. Bueno, con un contraste de texturas deliciosas porque la parte del relleno queda bien cremosita y la parte de la galleta queda más crujiente, lo que hace una combinación brutal. Y no solamente me encanta esta receta por su contraste de texturas, sino también evidentemente por su sabor. Tiene un sabor especiado a calabaza, evidentemente, delicioso. La base tiene un sabor a mantequilla riquísimo, o sea, todo, todo, toda esta combinación es brutal, simplemente brutal. Y yo no sé a vosotros, pero yo cuando hago productos especiados, en este caso este pie tiene una mezcla de especias, me encanta combinarlo con alguna crema de nata y queso porque el puntito del queso crema le da un frescor, un no sé qué, qué sé yo, que queda increíble con las especias. Así que si quieres saber cómo se hace esta delicia de pie, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la base del pie necesitamos Harina de trigo común todo uso, también conocida como harina floja, harina 4 ceros o harina sin preparar Mantequilla sin sal Azúcar blanco normal Vinagre blanco que puede ser de manzana o arroz Un poquito de agua Y media cucharadita de sal Para esta receta es muy importante que utilices la mantequilla, el vinagre y el agua bien fría. Vamos a empezar pasando la harina por un colador. De esta manera la tamizamos y vamos a disolver cualquier grumito que pueda tener A continuación ponemos la mantequilla bien fría, recién sacada del frigorífico. Aquí te voy a enseñar un súper truco, la vamos a cubrir bien de harina para poder rayarla Recuerda utilizar un rallador fino para que los trocitos de mantequilla queden pequeñitos. Si utilizas la mantequilla bien fría y bien cubierta de harina, este paso será muy fácil de hacer Para hacer esta base si quieres también puedes utilizar mantequilla con sal. En ese caso te recomiendo omitir la sal que te indico en la receta Recuerda no entretenerte mucho en este punto, ya que no queremos calentar la mantequilla con el calor de nuestras manos Una vez tengamos la mantequilla completamente rallada, la mezclamos un poco con una espátula Añadimos también el azúcar La sal Y mezclamos A continuación, si tienes una batidora eléctrica de varillas, es el momento de utilizarla Vamos a batir la mantequilla a velocidad baja durante unos segundos para integrarlo un poco En este paso no queremos mezclar bien toda la mantequilla De hecho debemos trabajar un poco rápido para que la mantequilla no se caliente Recuerda que necesitamos hacer esta receta con la mantequilla fría Una vez tengamos una mezcla como si fuera arena, vamos a añadir los ingredientes líquidos Así que añadimos el vinagre blanco Y también el agua Según la capacidad de absorción que tenga la harina que estés utilizando, puede que necesites un poquito más o un poquito menos de agua Tan solo asegúrate de que en todo momento consigas una textura como la que te indico en este vídeo Verás que llegará un punto en que los grumitos de masa pequeñitos se van a convertir en grumitos de masa un poquito más grandes Cuando llegue este punto tenemos que dejar de batir porque eso quiere decir que la mantequilla se está empezando a integrar Y lo que queremos precisamente en esta masa es que la mantequilla no se integre por completo y que queden pequeños trocitos de ella Fíjate, aparentemente se ve como si los ingredientes de la masa no estuvieran bien integrados y que no vayamos a poder hacer una base con ella Sin embargo, cuando tomamos una pequeña ración y la presionamos, vemos que la masa se queda compacta Esto nos indica que vamos por buen camino Así que vamos a preparar una hoja de papel film Compactamos un poco la masa Y la colocamos sobre el film En ese punto te recomiendo aplastarlo un poquito para que luego te resulte mucho más fácil trabajar con ella Fíjate como se ve en nuestra masa Estos puntitos blancos es la mantequilla que no se ha integrado por completo Si tu masa te ha quedado así, está estupenda Ahora tapamos bien nuestra masa Y la refrigeramos durante una hora Pasado el tiempo de refrigeración, sacamos nuestra masa del frigorífico Si ves que está muy dura, te recomiendo dejarla reposar 5 minutos a temperatura ambiente Ahora tomamos un poco de harina de trigo común todo uso y la espolvoreamos sobre la mesa de trabajo Sobre el rodillo que vamos a utilizar Y un poquito también sobre la masa Hecho esto, ya la podemos extender Yo estoy utilizando un rodillo al que le he puesto unas guías para extender mi masa con 4 milímetros de grosor En este paso te recomiendo que de tanto en tanto vayas levantando tu masa Para que compruebes que no se está quedando pegada a la mesa de trabajo Y si lo ves necesario, puedes espolvorear un poquito más de harina tanto en la mesa como en la masa Este es el molde que voy a utilizar para hacer mi pie Es un molde redondo de cerámica de 24 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura Para poner la masa más fácilmente sobre el molde, la enrollo sobre el mismo rodillo Y la dejo caer dentro del molde A continuación la acomodamos para adaptar la masa al interior Como ves, no es necesario poner nada en el molde antes de poner la masa Así que no lo engrases, tampoco le pongas mantequilla ni nada por el estilo Simplemente pon la masa y acomódala Para nivelar un poquito los bordes, a mí me resulta muy fácil retirarlos con una tijera Si tu molde es mucho más alto, puedes acomodar la masa al borde del molde Y la puedes retirar con un cuchillo o presionándola con el mismo rodillo Ahora voy a darle un poquito de forma al borde de la masa Y aquí tampoco nos vamos a entretener demasiado Primero porque esta técnica es súper fácil Como ves, se hace directamente con las manos Lo único que tenemos que hacer es adaptar el borde de la masa a nuestro dedo Y repetirlo por todo el borde Y lo segundo por lo que no me voy a entretener demasiado Es porque este borde no va a quedar intacto Es decir, con el horneado va a cambiar un poco Por eso simplemente lo que quiero hacer es darle un poquito de forma Para que el borde no quede tan liso Hecho esto, nos llevamos el molde al congelador Y lo dejaremos reposar allí durante 10 minutos Mientras tanto vamos a preparar un papel de horno que vamos a utilizar Para ello lo vamos a arrugar muy bien para que quede más maleable Te cuento que para el tipo de cocción que voy a hacer Voy a necesitar algún peso para poner sobre la masa Si quieres puedes utilizar algunas legumbres crudas Como por ejemplo garbanzos O también puedes utilizar este tipo de bolitas de cerámica Que son específicamente para este tipo de cocción Pasados los 10 minutos sacamos el molde del congelador Y como te podrás imaginar la masa está completamente dura Así que vamos a aprovechar para poner el papel de horno que arrugamos antes Y lo vamos a acomodar bien sin ningún miedo de dañar la masa Ahora ponemos el peso que hayamos elegido Ya sean las legumbres secas o las bolitas de cerámica Vamos a llevar la masa al horno precalentado a 200 grados celsius Y la vamos a hornear preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador Durante aproximadamente 20 minutos Gracias al peso que le hemos puesto La base de la masa no se va a deformar y se va a mantener plana Pasado el tiempo de horneado retiramos el molde del horno Y con cuidadito vamos a retirar el papel de horno Ahora con un poquito de huevo batido vamos a pincelar bien toda la masa A mí me va genial hacer este paso con un pincel de silicona Pinchamos toda la base con un tenedor Y la llevamos nuevamente al horno Pero esta vez con el horno precalentado a 180 grados celsius Y la dejaremos allí hasta que esté completamente hecha En mi caso esta base estuvo lista en 18 minutos Pasado el tiempo de horneado la retiramos del horno Y la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo Ahora vamos con la parte más fácil que es hacer el relleno de nuestro pie de calabaza Para ello necesitamos puré de calabaza que puede ser comprado o casero Recuerda que en la cajita de información de este vídeo te dejo el enlace directo Por si quieres hacer tu propio puré de calabaza También necesitaremos azúcar moreno o mascabado Leche que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa Huevos Un poquito de fécula de maíz o maicena Y una cucharada de la mezcla de especias que más te guste Por ejemplo puede ser dos cucharaditas de canela y una de jengibre Y por último necesitamos un poquito de sal para potenciar todos los sabores de esta delicia Para hacer este relleno lo mejor es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente Para esta receta a mí me encanta utilizar una cucharada de mi mezcla de especias favorita En la cajita de información te dejo el enlace directo para que la descubras Hacerlo es tan fácil como mezclar todos los ingredientes con una varilla de mano Así que en un bol amplio ponemos el puré de calabaza Los huevos El azúcar La maicena Las especias Y la sal Mezclamos con las varillas hasta integrarlo todo Si la maicena que vas a utilizar está muy apelmazada Te recomiendo disolverla previamente en la leche De esta manera no sobre batirás la mezcla y evitarás el exceso de burbujitas de aire Si los ingredientes están a temperatura ambiente verás que es muy fácil mezclarlo todo Cuando ya tengamos una textura homogénea añadimos la nata para montar o crema para batir Y también la leche Si tú has disuelto la maicena en la leche recuerda rebañar bien el recipiente de la leche Para aprovechar al máximo todos los productos Una vez haya integrado todo ya tenemos nuestro relleno listo Así que lo ponemos directamente sobre la base del pie Si ves que en la superficie te ha quedado alguna burbujita te puedes deshacer de ellas con la ayuda de un palillo No olvides que la base del pie debe estar completamente a temperatura ambiente antes de verter el relleno Como la base ya está hecha, es decir ya la hemos horneado previamente Vamos a proteger los bordecitos con papel de aluminio De esta manera nuestro pie se horneará perfectamente y los bordes no quedarán dorados en exceso Hecho esto nos llevamos el pie al horno precalentado a 165 grados celsius Preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador A mí me gusta dejarlo 50 minutos en el horno para que el relleno quede bien cremosito Si lo quieres un poquito más cuajado lo puedes dejar hasta 60 minutos Aunque personalmente creo que con 50 minutos horneado queda estupendo Después del tiempo de horneado te recomiendo apagar el horno y dejar el pie dentro durante 20 minutos antes de sacarlo Yo lo dejo con el horno apagado y la puerta cerrada Así me aseguro de que luego la superficie del pie no se va a agrietar y quedará precioso y delicioso Pasado el tiempo de reposo sacamos nuestro pie del horno Y lo dejamos reposar sobre una rejilla a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo Cuando haya enfriado ya podemos llevar el pie al frigorífico Así te asegurarás de que está perfectamente cuajado y bien fresquito Para acompañarlo opcionalmente podemos hacer una crema de queso Para ello necesitamos azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa Y queso crema o de untar tipo Filadelfia o Finlandia En un bol ponemos el queso y la nata Y batimos ambos ingredientes juntos a velocidad media durante un par de minutos Hasta que empiecen a tomar consistencia Para que esta crema quede perfecta, tanto la nata como el queso deben estar bien fríos Es decir, recién sacados del frigorífico Cuando esta mezcla esté un poquito más consistente Le vamos a añadir el azúcar glass con la ayuda de un colador Así nos aseguramos de que no quede ningún grumito de azúcar Ahora batimos un par de minutos más hasta que la crema esté montada y con buena consistencia para decorar Recuerda no pasarte de tiempo de batido porque de lo contrario la crema se cortará Para que nuestro pie quede aún más bonito vamos a poner la crema de queso que acabamos de hacer en una manga pastelera con una boquilla Aquí estoy utilizando una boquilla de estrella cerrada Concretamente la 1M de la marca Wilton Si quieres puedes hacer esta decoración que le da como un efecto trenzado al perímetro de la tarta O también puedes hacer unos copetitos Y finalmente la voy a decorar con unos mini pretzels Y unos sprinkles de otoño que me parecen preciosos Ya sabes que la decoración es totalmente opcional Pero la verdad es que queda divina Ahora sí ya tenemos nuestro pumpkin pie o pie de calabaza listo para disfrutar Voy a cortar un trocito para que veas el interior tan maravilloso que tiene Aquí ya puedes notar la cremosidad tan increíble que tiene este postre La verdad es que es una locura de lo rico que queda Ya he llegado a mi momento favorito de la receta Estaba deseando fervientemente que llegara el momento Porque esto tiene una pinta espectacular Y huele, madre mía, como huele Desde que lo estaba haciendo, desde que estaba asando la calabaza Esto me tiene aquí ya delirando Así que vamos a probarlo Bueno yo ya sé cómo sabe porque lo he hecho varias veces Pero lo voy a probar para vosotros para transmitiros mis sensaciones Vaya combinación de sabores, de texturas, de aromas Wow Qué ricura Sin duda cuando llega la época de calabazas me encanta hacer este postre Es que es simplemente divino El olor, la textura, el sabor, lo bonito que se ve Un postre 100% recomendado O sea, lo tenéis que hacer Si os gusta, claro, las especias, la calabaza y todo esto Y si ya le pones el toquecito de la crema con el queso Eso ya es una maravilla Creo que es un postre perfecto para compartir Así que si tienes alguna comida en casa de algún familiar o amigo Pues con este postre vas a quedar de lujo Si te ha gustado el vídeo no olvides darme un super like Y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Recuerda también activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Cupcakers